¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer un video tutorial en DaVinci de cómo hacer clips de podcast. Ya sea para Reel, ya sea para TikTok o para Short de aquí de YouTube. So, les sugiero que se suscriban, comenten, pregunten, porque vamos a hacer mucho más contenido de DaVinci Resolve. So, vamos allá. Ya estamos aquí. Ya había hecho un ejemplo, pero lo vamos a hacer todo de nuevo. Vamos a crear un Timeline nuevo. Lo pueden hacer aquí, dándole este signo de más o ir al máster que está a tu izquierda, darle right click y sale Timelines. Vas a crear uno nuevo, ¿verdad? Vamos a poner contenido vertical. Perfecto. Entonces, vas a deseleccionar este feature que dice Use Project Setting, porque si no vas a utilizar todos los settings que estaban hechos para otro que tenía. Ahora, te vamos a cambiar esto, importante. Para quitarlo, entonces vas a ir en estos formatos, en estos botones, vas a ir a Format. En Format puedes dejar este que es HD, pero vas a seleccionar este parámetro que dice Use Vertical Resolution. Al seleccionarlo, vas a decirle al programa que el Timeline lo convierta en vertical en vez de horizontal. Y si se fijaron, aquí abajo se cambió un setting. Que lo vamos a estar utilizando ese que está aquí, Scale Full Frame with Crop. Esto quiere decir, vamos a crearlo. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos importando un clip que ya sea horizontal, cuando lo traigamos al Timeline, se va a convertir en vertical. Que le puedes mostrar, por ejemplo, vamos a usar este de Quero, de Quero, no, vamos a usar este de Quero, de Pucho. Vamos a usar este, ok. Ves, cuando es un B, no se quedó en horizontal, no está así. Vamos a mostrarle. No está, no me lo importó así. Ya de una, me lo tira en Full Frame. Pero con el Crop. Leen la muestra, la evidencia de que va a ser posible y va a seguir siendo loco. Perfecto, ok. Aquí va a haber la primera intervención de Pucho y la mía. Yo estoy un poquito a la derecha, so me voy a mover. Ustedes van a seleccionar este ícono que dice Transform. Después van a, tienen que tenerle esto seleccionado, van a coger el clip y dándole shift, van a moverlo. Si no lo mueven, o sea, si no le dan shift y lo mueven, entonces el movimiento va a ser libre. So, si no quieres que esté al garete, pues vas a darle shift y lo vas a mover. Si ven, ya cambió, porque está picoteado. Van a hacer lo mismo, van a colocar la otra persona. Y se va a ver así. Ya, sencillo, gorillo. En teoría puedo terminar este tutorial, pero vamos a seguir haciendo porque quiero darle unos detallitos más para a la hora de estar editando su clip vertical. Si ven, ya aquí hay performance. De un Harold, de un indio. Perfecto. Van a, tienen que ir poquito a poquito. Si quieren ir por frame, frame por frame, le dan a la flechita, que es hacia la izquierda o la derecha. Hasta donde salga la persona. Le dan Command B y va a picotear. Entonces, esto es súper importante. Súper importante esto. Acuérdense, seleccionar, shift, y acomodan. Ok, cuando tengan esto acomodado, aquí hay un reto porque los artistas se están moviendo. De un Harold, de un indio mal, de un pauneto, o sea, de un práctico. Y en verdad, o sea, es como que él, él... Perfecto. Gloria a Dios que no tuvimos que acomodar, pero vamos a poner el caso de que si tengamos que moverlo, lo que vamos a hacer es que con el movimiento vamos a darle al keyframe, que son estos de aquí. Acá arriba, están unos parámetros, unos botones que dicen Quick, Sport, Mix, Metadata, Inspector. Vamos a darle a Inspector, ¿verdad? Vamos a la área de Transform. Le vamos a dar al keyframe de Zoom y Position. Entonces, si Harold se mueve... Yo me muevo un poquito y la cámara, si se fijan, hay una linita que está trackeando el movimiento. De un Harold, de un indio mal, de un pauneto. Obviamente, este clip está súper sencillo. Todos están en el mismo lado. Todos están en el mismo lado. No hay necesidad de estar trackeando tanto. Pero, si se ven en la necesidad de hacer esto, por favor, háganlo. Después hacemos un tutorial de cómo hacer este tipo de video aquí con tomas más difíciles. ¿Está bien? Vamos a seguir. El principio es un montón de cosas grandes y ahora es como que es nuestro tiempo. Y es bien duro que tengan el apoyo y el respaldo de los caballotes. O sea, de la gente que lleva una trayectoria que está diciendo como que, ah, pues no, no solamente tú solías tuvimos nuestro tiempo y me den ustedes depurados si pueden, sino que nosotros los vamos a respetar. Y eso es el monstruo. Perfecto. Entonces, en mi caso, a mí me gusta poner un intro, un outro. Vamos a buscar acá. Y ya tenemos un videoclip para Instagram, para YouTube y para TikTok. Vamos a respaldar. Y eso es... Y eso sería todo, gorillo. Así de sencillo es crear videoclips verticales tanto para Instagram, YouTube, también Facebook y para TikTok. So, si te tripió este contenido, por favor, dale like, compártelo, compártelo con tus otros compañeros creadores para seguir aprendiendo y mejorando el craft, mejorando el arte que nosotros tenemos que es editar. So, suscríbete aquí al canal del Joseo y seré hasta la próxima. Chao. Chao.